En la actualidad, la bandera de México es considerada la más hermosa del mundo, portando los míticos colores verde, blanco y rojo, y en el centro, el escudo de nuestra águila devorando la serpiente parada sobre un nopal, haciendo ver a nuestro laborapatrio algo muy majestuoso y hermoso. Sin embargo, la bandera mexicana tuvo que atravesar por distintos conflictos para poder ser esa bandera hermosa que hasta la fecha sigue siendo. En esta pequeña cápsula hablaremos de manera irresumida sobre los inicios de la bandera mexicana y un poco también de los conflictos que pasó en sus respectivas épocas. Hoy tengo el honor de presentarles la bandera de México, sus cambios a través de su historia. Antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Esto nos ayudará mucho para seguir haciendo videos. 1810 El estandarte Hidalgo Si en sí esto no es una bandera como tal, se le reconoce como símbolo de la unión del pueblo mexicano a la independencia de México de la Nueva España. Muchos recuerdan la imagen de Miguel Hidalgo levantando el estandarte con la figura de la Virgen y dando el grito de Dolores, aunque otras fuentes aseguran, según ellos, que esto no pasó así, pues se dice que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó ningún estandarte, sino hasta que él y su improvisado ejército tomarían la población de Atotínico, donde Hidalgo obtendría el santuario del pueblo. Obteniendo de ahí mismo un óleo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual arrancaría de su marco y lo adaptaría a este como un estandarte, entregándolo a su improvisado ejército como símbolo del movimiento independentista. Se cuenta que el estandarte fue encontrado por las fuerzas realistas en Aculco, después de que vencieran al ejército de Hidalgo, aunque dicen que este estandarte no es el mismo que portaba Hidalgo, pero esa teoría aún no es comprobable. Después de ser restaurada, pasaría a ser exhibida al Museo de la Calle de la Moneda, hasta llegar al Museo de Historia Nacional, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec, donde actualmente permanece exhibida. 1810. Bandera Sierra. Esta bandera, proveniente de la Sierra Zongólica, nace en septiembre de 1810, por el párroco Juan Montezume Cortés, antecesor de la bandera conformada en Iguala y reflejo patriótico de lo que hoy en día es nuestra bandera actual. Fue confeccionada en Zongólica, en lo que hoy es el actual estado de Veracruz, usando también los colores verde, blanco y rojo por primera vez, mucho antes que estos fueron utilizados por Agustín de Turbide para la bandera de las tres garantías. Esta bandera toma los colores de una ave llamada Cuatotol, que es originaria de la Sierra de Zongólica, ubicando los tres colores en forma vertical. En el centro de la bandera, se encuentra un carcá cuya apertura se orienta hacia arriba, de donde salen dos puntas de las flechas, cruzado con un arco esterilizado con dos puntas, cuyas terminan en forma de espiral, unidas por una línea recta, representando la cuerda del arco, y cruzando el carcá y el arco, un sable tipo machete de hoja curva y punta recortada en ángulo, compuesta por una empuñadura en forma de S, acompañado en la parte inferior con la palabra Sierra, cuyo significado es, sector insurgente en rebelión absoluta. Hay que agregar, que hay una segunda versión también del nombre de esta bandera, ya que se dice que los pobladores de la Sierra de Zongólica, no podían pronunciar la palabra Sierra, y en, por ende, le decían Sierra. Con todos estos datos, se confirmaría que la bandera Sierra es la primera bandera tricolor utilizada en México, mucho antes de la existencia de la bandera trigarante. 1812, el estandarte de Morelos. Luego de la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón, quien había entrado a la lucha gracias a Hidalgo, tomaría el liderazgo del movimiento, dando comienzo a la segunda etapa de la lucha por la independencia de México, logrando guiar la lucha en mejores direcciones, con el respaldo y respeto de todos los seguidores. En Zitácoro, donde celebraron la Suprema Junta Nacional Americana, en la que se formó un gobierno revolucionario, que luego derivaría en la decisión de elegir un escudo representativo que formaría parte de los documentos del gobierno, formarían un escudo. El escudo consistía en una águila posada sobre un nopal que estaba en un castillo. Después, la imagen sufriría cambios desapareciendo el castillo y poniendo en su lugar un puente con tres vanos. Esta última imagen sería la que Morelos usaría como la primera bandera insurgente que sería usada en campañas. Este estandarte, adoptado como bandera de guerra, es un estandarte en forma de cuarilongo en seda blanca y azul celeste, donde por primera vez aparece el águila coronada bajo las letras BBM, que significa Viva la Virgen de Guadalupe. El águila y el nopal representan la honra de las raíces indígenas del pueblo mexicano, ya que tanto el águila como el nopal forman parte de la leyenda indígena del nacimiento de Tenochtitlán. En el pecho del águila aparece la palabra en latín uno, que significa unión. El puente de los tres vanos es la diferencia del escudo original, sustituyendo el castillo y que representa cómo una ciudad fue destruida por los españoles. Alrededor de la imagen del águila se encuentra la frase Opulis e Indibus Arequivitrix, cuyo significado es con los ojos y las garras igualmente victoriosos. Los colores de esta bandera son el blanco y el azul celeste, y es una representación de los colores referentes al primer estandarte de la Virgen de Guadalupe. Actualmente la bandera se encuentra en el castillo de Chapultepec. 1821, bandera triagarante. Esta bandera fue creada luego de la promulgación del plan de iguala, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Bandera que proclamaba la independencia de México ante España. Confeccionada por José Magdaleno Campo, la bandera tomó los colores verde, blanco y rojo en forma diagonal. Los colores se tomarían de la bandera sierra, ya que hay que recordar que Vicente Guerrero llegó a luchar junto a Nicolás Bravo ocupando esta bandera. Lo que aportaría Iturbide a esta bandera sería darle un significado a los colores. El blanco, que simbolizaba la pureza de la religión. El verde, el ideal de independencia política de México. El rojo, la unión de todos los mexicanos sin importar su procedencia de castas mezclaranciales que surgieron durante los tres siglos de dominación española. Las tres estrellas doradas de ocho puntas representan las tres garantías, pero también simbolizan a la Virgen de Guadalupe. Hay que mencionar que de la bandera trigarante deriva otra bandera, que si en sí sí forma parte del ejército trigarante, ésta posee detalles distintos. Esta bandera era perteneciente al regimiento de infantería de línea provisional de Puebla, organizado en marzo de 1821 al mando del coronel Justo de Verdeja, perteneciente a las corporaciones irrealistas que se unieron al ejército trigarante. Como dijimos anteriormente, esta bandera tiene algunos detalles distintos a la original, empezando con las estrellas que en vez de ser de ocho picos, ésta aportaría estrellas de seis picos. Aunque su significado es el mismo, ya que representa las tres garantías y en la iconografía mariana, la estrella de seis y ocho picos representan igualmente a la Virgen María. Estas estrellas, en vez de ser doradas, tomarían distintos colores, dependiendo del campo donde sean ubicadas, la estrella blanca en la barra roja, la estrella roja en la barra verde, y la estrella verde en la barra blanca. Otro detalle que tiene agregada esta bandera, es que en el centro de ésta aparece una corona con la leyenda, religión, independencia y unión en la parte superior, y en la parte inferior la leyenda, regimiento de infantería. Esta bandera, junto con la bandera original, harían su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando por terminada la independencia de México ante España. 1822. Bandera del primer Imperio Mexicano. Posterior a la culminación de Independencia, después de su coronación como emperador de México frente al antiguo altar mayor de la catedral, Agustín de Iturbide dispuso de los colores verde, blanco y rojo, colores usados por la bandera trigarante, para acomodarlos en forma vertical similar a la bandera sierra. Solo que a esta bandera se le agregaría un águila, un águila sosteniéndose con la pata izquierda sobre un nopal, haciendo de un islote de una laguna, agregando una corona sobre la cabeza, simbolizando el primer Imperio Mexicano, que duraría hasta su exilio en 1923, cuando sus antiguos compañeros de batalla se levantaron en su contra para derrocarlo. Cabe mencionar, esta bandera es considerada la primera bandera nacional, ya establecida con los colores del águila sobre el nopal luciendo en el centro, aunque aquí no llevaba una serpiente. 1823, bandera de la primera república federal. Tras el derrocamiento de Iturbide y la caída del primer Imperio Mexicano, vendría consigo la primera república federal, recayendo el manejo de la nación en los antiguos insurgentes, como Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Ese mismo año, el soberano congreso constituyente mexicano decretaría el uso de un nuevo escudo nacional, de acuerdo a las raíces indígenas, con el águila posando sobre un nopal devorando una serpiente, sustituyendo la imagen de la corona imperial por una rama de encino y una de laurel, los que simbolizaban fortaleza y victoria. Esta bandera, junto con el gobierno, apenas durarían 11 años, hasta que se instauró la república centralista. Así, la primera república terminaría sin lograr la estabilidad y la unión definitiva que ellos pretendían. 1846, bandera de la segunda república federal. Esta bandera, con algunos pequeños cambios, sería el inicio de la segunda república federal, instaurándose durante el desarrollo de la guerra entre México y Estados Unidos, guerra que finalizaría con acuerdos de paz entre ambas naciones, también desarrollándose los últimos días de la dictadura de Antonio López de Santana. Posterior a esto, vendría la guerra de reforma y la intervención francesa, esto último instaurando el segundo imperio mexicano en 1863. 1863, bandera del segundo imperio mexicano. Tras la intervención francesa y luego de que tomara la capital de México en 1863, llegaría Maximiliano Habsburgo y su esposa Carlota a tomar posesión del trono mexicano, para gobernar un país sumergido en una división colosal, apoyado solo por un grupo político conservador, que recién había expulsado a Juárez y a su gabinete de la Ciudad de México, instaurando un débil imperio de un corto lapso de tiempo, donde se reconoce y recuerda algunas buenas intenciones del emperador, entre ellas la presentación de este Lavaropatrio, que mantuvo los colores en el orden tradicional con la inclusión del águila devorando a la serpiente, pero con la diferencia de que el águila estaría dentro de un estilizado marco, que simbolizaría el escudo de armas de la familia de Habsburgo. Decorando en la parte superior del escudo una corona grande y refulgante, simbolizando la instauración del segundo imperio. Con dos grifos de la mitología europea a los costados, con la frase equidad en la justicia en la parte inferior. Como dato curioso, había una segunda bandera que solo se utilizaba en los interiores del castillo, solo que a esta bandera se le agregarían en las cuatro esquinas una guía dorada. Estas banderas caerían junto con el imperio, tras el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro en 1867. 1867 Bandera de la República Restaurada Tras la caída del segundo imperio a manos de los republicanos, iniciaría la etapa conocida como la República Restaurada en 1867, con la entrada de Juárez y su gobierno a la Ciudad de México. Acto seguido, Juárez tomaría el poder de la república y modificaría la bandera nacional, eliminando los emblemas reales para reemplazarlos por el diseño que hasta la fecha es conocido como el águila juarista. Esta bandera seguiría respetando los seis colores de manera vertical y posando el águila devorando la serpiente, pero con las alas extendidas, simbolizando una señal de victoria. Esta bandera no duraría mucho, ya que la llegada de Porfirio Díaz volvería a cambiar. 1880 Bandera Porfirista Luego de la toma de poder de Porfirio Díaz en 1876, tras un levantamiento armado en el contra del erdo de Tejada, durante las tres décadas que duró el porfiriato, entre los cambios que pudo lograr estuvo el cambio y la presentación de un nuevo lavaro patrio. Esta bandera mexicana era muy similar a la que conocemos actualmente, solo que esta posaría al águila viendo de frente, devorando a la serpiente, luciendo de pie sobre un abonante nopal, y como distintivo, el águila estaría rodeado con una corona de laureles como señal de triunfo y victoria. 1914 Bandera Carrancista Tras el derrocamiento de Porfirio Díaz y la muerte de Madero, se desataría una ola de guerra entre el régimen del usurpador Victoriano Huerta y Venusteno Carranza. En 1914, Carranza se usaría como escudo de la bandera el águila que hoy conocemos, con las alas abiertas de perfil, devorando a una serpiente, agarrándola con la pata derecha, y con la pata izquierda parada sobre un nopal que nace de una peña naciente de una laguna, rodeada por ramos de encino y laurel y lanzados por una cinta, haciéndolo oficial en 1916. Como dato, el escudo de esta bandera Carranza se la pasaré diciendo que fue su idea, cuando la verdad no fue así. Este escudo fue ahora en su totalidad de don Antonio Gómez Rodríguez, un hombre al que injustamente le quitaron los méritos de su creación y que en años posteriores le plagiarían su idea, de una manera descarada adjudicándosela a otros personajes que ni siquiera usaron su imaginación a pesar que se decían artistas. 1934. Bandera de Abelardo Herrera Rodríguez. De esta bandera no hay mucho que decir, solo que durante el efímero gobierno de Abelardo Herrera Rodríguez, la bandera tendrá una pequeña modificación en el escudo, haciendo más larga las ramas de los laureles dejando casi igual, por no decir igual, el escudo anterior, dándole todo el crédito a Jorge Encino por parte del partido que gobierna institucionalmente, cuando la verdad es que Jorge Encino plagió descaradamente el escudo hecho por don Antonio Gómez Rodríguez. Como dato, en este año se expidió el decreto del día de la bandera, pero no sería oficial hasta 1940, por parte de Lázaro Cárdenas del Río, quien lo decretaría ese mismo año. 1968. Bandera actual. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, se hizo la última modificación a la bandera, a como la conocemos actualmente, esto debido a los Juegos Olímpicos de 1968. La modificación estaría a cargo de Francisco E. Penzelguera, basado en la creación de Jorge Encino, que originalmente era de don Antonio Gómez Rodríguez. Es decir, es el plagio de un plagio, ya que el verdadero creador de nuestro escudo nacional es don Antonio Gómez Rodríguez. Como dato hay que agregar, que Díaz Ordaz decretó la ley sobre características del uso del escudo, bandera y el himno nacional, decreto que haría que la bandera rodeciera como la conocemos hoy en día. En esta cápsula, solo se mencionaron las banderas que se instauraron oficialmente como gobierno, con algunas excepciones, como la bandera Sierra, que se mencionó porque a pesar de ser una bandera de un ejército derivado de los insurgentes, de esta bandera se tomaría la forma tricolor de manera vertical, dándole forma a la bandera como conocemos hoy en día. Nuestra bandera sí es hermosa, y no porque otros países lo piensen, sino porque lo es. Cualquier mexicano al ver su escudo, siente el llamado de la patria, pues es parte de nuestra identidad. Hay que sentirse orgulloso de nuestro alabar o patrio, que nos identifica de cualquier otra nación. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias, totales.